Cuando me despierto No sé cómo te extraño Quiero que llegues a ver tu amor Con tu devoción Somos dos en uno Como el café y el desayuno Te espero hoy en el 21 Dejé mis besos en una carta firmada Bruno, Bruno, Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde Yo te quiero dar Baby, te quiero amar Quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor Por favor Dame, dame, dame todo tu calor Baby, yo te quiero amor Ay, 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 quiero tu boca, baby Ay, 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 me vuelvo loca, mami Ay, 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 tú sabes que así te quiero Yo también Cuando me despierto Solo a la noche Como te extraño Quiero que llegues a ver tu amor Dame, dame, dame Con tu devoción Con tu devoción Cuando me despierto Solo a la noche Como te extraño Quiero que llegues a ver tu amor Con tu devoción Con tu devoción Llevo en las cuerdas Odiña Rompiendo el recorso Llevo en las cuerdas Y volveré A tenerte a mi lado Es lo que sueño Es lo que sueño, baby Tú eres mi amor Tú eres mi amor Solo quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Y dame, dame tu amor Y ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tu cara, te gris a mi corazón Dale, dale, sube, sube Ay, 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 quiero tu boca, baby Ay, 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 me vuelvo loca, mami Ay, 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 ay Dale reggaeton Sabes que así te quiero Con tu devoción Cuando me despierto Solo a la noche Como te extraño Quiero que llegues con tu amor Quiero que llegues con tu amor Con tu devoción Con tu devoción Rompiendo de nuevo Rompiendo de nuevo Rompiendo de nuevo Rompiendo de nuevo Rompiendo la nueva